Música Buen día, buenos días Leo, Ruth, estimad public. Encantada, muy muy agradecida de estar de nuevo en Gestionando Hijos. No vengo a poneros en vuestro lugar, vengo a ofrecer unas cuantas reflexiones que nos faciliten situarnos en nuestro lugar. Situarnos en nuestro lugar como padres y madres es muy importante porque solamente desde el lugar biológico, jerárquico, natural, emocional, que nos corresponde como padres y madres, tenemos la fuerza, tenemos la luz que necesitamos para educar mejor a nuestros hijos, para ayudarlos a crecer sanamente y para ser un buen referente para ellos. Necesitamos esa fuerza, necesitamos esa luz porque tenemos hijos, tenemos niños cada vez más conectados, cada vez más despiertos emocionalmente y necesitan padres y madres conectados, despiertos, maduros emocionalmente. Estar en nuestra familia significa ocuparnos amorosamente de los derechos y necesidades de cada cual y también significa cumplir con las obligaciones responsablemente, con los deberes, con las funciones, con las tareas. Bueno, os decía que cumplir con las funciones de cada cual es otro de los elementos que requiere situarnos en nuestro lugar. En las familias, cada uno, tanto los padres como los hijos, tenemos unos derechos y unos deberes. Desde hace unas décadas, en muchos hogares, los deberes y los derechos de cada cual se están desdibujando. Los derechos de los hijos, de los niños, aunque a partir de la Convención de Ginebra en 1989 los tenemos más presentes, muchas veces ocurre que les damos los derechos que no les corresponden y, en cambio, no les damos los que sí les corresponden. Y en cuanto a los deberes de los hijos y los derechos y deberes de los padres hay mucha confusión. Ocurre, por ejemplo, que hoy parece que el deber principal de los padres sea tener hijos perfectos, ser perfectos y darles vidas perfectas. Yo os voy a señalar unos cuantos elementos que nos faciliten situarnos en este lugar que nos corresponde, pero os pido que si no sois perfectos en todo esto que voy a decir, que no os preocupéis. Que no os preocupéis porque no lo somos nadie, ni siquiera yo que os voy a decir esto soy perfecta. Y estamos aquí para aprender a educar mejor y también tengamos en cuenta que la conciencia, el saber dónde estamos, es una luz con un poderoso potencial de transformación. Por lo tanto, tranquilos si en algo estáis o estamos desordenados. Mi primera recomendación es que nos situemos ambos progenitores en un plano de igualdad. Digo esto porque a veces hay padres y madres que se sitúan por encima del otro progenitor. Se creen como mejores, se creen por encima y entonces lo descalifican, lo ningunean, lo invalidan. Muchas veces no se dice, pero se piensa, se siente, se da a entender. Y si los hijos ven que nosotros lo pensamos y lo sentimos, ellos lo notan y a veces les duele. Y otras veces habréis visto que ocurre con facilidad que tienen como un imán para repetir aquello que no nos gusta del otro progenitor. Ahí viene la frase célebre. ¿A quién se parecen los hijos en todo lo malo? Al otro, a su padre o a la familia de su padre. Entonces, yo recomiendo algo que se lo recomiendo mucho, sobre todo a los padres y madres que se separan, que vienen a verme, a pedirme consejo. Y me digo, madre mía, ¿cómo se lo recomiendo a estos si no lo hacen ni los que están juntos? Pero yo lo recomiendo. Y lo que recomiendo es que digamos, me encanta esto de tu padre o de la familia de tu padre. Y me encanta que te parezcas en esto a tu padre o a la familia de tu padre. ¿Cuánto me gusta que te parezcas a él o a ellos? O al revés, a tu madre. Hablo desde mujer porque como madre me identifico con el rol de decirlo respecto al padre. Otro aspecto importante es cuidar, respetar y dar prioridad en nuestro corazón a la pareja. Porque a veces, para paliar carencias que hay en la pareja, las paliamos, las suplimos, las compensamos con los hijos. Y ponemos a los hijos en un lugar preeminente por sistema que no les corresponde. Hay padres que lo llevan tan al extremo esto que ocurre, surgen los hijos de mamá y las hijas de papá. Que son dos tipos de hijos que suelen tener dificultades para encontrar pareja o para mantenerla. Porque es difícil que encuentren a alguien a la altura de su papá o de su mamá. De hecho, se dice mucho aquello de las niñas son del padre, los niños de la madre. Bert Hellinger dice las niñas de la madre, los niños del padre. En el sentido que sería ideal que las niñas se puedan hacer mujeres teniendo un buen modelo de madre. Y los niños se pueden hacer hombres teniendo un buen modelo de padre. Yo digo que esto lo que nos implica es que nosotros, padres y madres, seamos modelos buenos, equilibrados y actuales de feminidad y de masculinidad. Esto es lo que requiere. Vamos con las nuevas parejas de los padres que estas tienen que hacer como el marido de la reina de Inglaterra, que siempre se ve que tiene que andar un paso por detrás de la reina. Pues las nuevas parejas, en cuanto a la expareja, no tienen que andar por detrás, ni mucho menos. En ese momento tienen la prioridad ellas. Pero en cuanto a los hijos de su pareja con la expareja, en cuanto a la educación de esos hijos, sí que tienen que mantenerse en un segundo plano, en un plano discreto. Lógicamente, si convive con esos hijos, esa nueva pareja del padre o de la madre, tiene todo el derecho a poner unas normas de convivencia y unas normas de relación en esa casa donde conviven. Pero en lo demás, en la educación, no inmiscuirse. Y una frase muy recomendable para decirles a los hijos de su nueva pareja, y es tu madre está antes, tu madre va primero y mejor, que siempre sea la mejor para ti. Esto dicho desde el corazón hace que podamos ser personas de confianza y muy queridas por esos hijos de la pareja. Otro aspecto importante es asumir las limitaciones que tenemos, los padres y madres, y pedir ayuda en lugar de dimitir. Hay padres que transfieren todas sus obligaciones o responsabilidades al otro, y entonces tiran la toalla. Yo me acuerdo una vez, uno de mis hijos se metió debajo de la mesa del comedor a la hora de acostarse, no quería salir. Su padre estuvo ahí, la tira de rato, intentando que saliera siempre con métodos bajo la consigna de paz y amor, y no salió. Y entonces se levantó, también tranquilo, sereno, y dijo, dimito de padre, a ver si tú logras que salga. Yo me agaché y antes de decir nada, el niño salió. Yo creo que diría, ha dimitido uno, como no salga, estoy arreglado. Bromas aparte, es importante asumir limitaciones, pedir ayuda, y por ejemplo decir, no estoy en condiciones hoy, no estoy en condiciones ahora, necesito un respiro, necesito tranquilizarme, necesito calmarme los nervios. Pero recalco hoy, ahora, en este momento, no puedo no estar en condiciones nunca, pero sí puedo no estar en condiciones en un determinado momento. Y también esto se te da mejor a ti, te agradeceré si te encargas tú. Y esto, también recalco esto, porque no es que no sirva para nada, sino que esto no se me da otra cosa, se me da mejor a mí y me encargaré yo. Los abuelos, qué maravilla los abuelos, pero los abuelos su función no es decir a los hijos como tienen que educar a los nietos, ni inmiscuirse, ni cógelo, no lo cojas, no sé cuantos. La función de los abuelos es amar, es apoyar, es disfrutar de que la vida siga adelante a través de los nietos. A los abuelos siempre les digo que respeten el estilo y la libertad de sus hijos en la educación de sus nietos. Y a los hijos, a los padres, siempre les digo que tengan exigencia cero y gratitud máxima hacia sus padres, hacia los abuelos. Hay una frase de María Jesús Comellas que me encanta, que dice, el amor con arrugas calienta el corazón y enriquece la vida. Y a mí me gusta decir, si sonreímos a nuestros padres, si sonreímos a nuestros padres, nos sonreirán más fácilmente nuestros hijos. Vamos con uno de los temas más preocupantes de hoy en día. También es salirnos del lugar de padres, cuando sobreprotegemos en lugar de proteger. Tenemos que proteger, que significa darles a nuestros hijos orientación, ayuda, apoyo, recursos, para que aprendan a resolver sus problemas por sí mismos, hacer sus cosas por sí mismos, y no sobreproteger que es que les resolvemos nosotros todos los problemas, que hacemos nosotros lo que les corresponde hacer, y que les evitamos cualquier tropiezo, dificultad natural inherente a la vida y al crecimiento. Hay padres fuera de lugar, que se sitúan por delante de los hijos y casi impiden el paso hacia la vida de los hijos. Hay varias tipologías de padres fuera de lugar. Están los padres helicóptero, que sobrevuelan a los hijos constantemente para tenerlo todo bajo control. Un término que fue utilizado por primera vez por un adolescente que se sentía así, sobrevolado por su padre. En Estados Unidos fue en la consulta de Ginot. Los padres dron, que dice Cristina Gutiérrez, que son lo mismo que los helicópteros, pero por control remoto, a través del GPS, del móvil, etc. Los padres quitan nieves, que van por delante de los hijos allanando el camino, quitando todas las dificultades, todas las piedras. Los padres, que dice Eva Millet en su libro, mayordomo, perchero o bocadillo. Los padres mayordomo son los servidores de los hijos. No tengo cuchara para tomarme el flan. Se levantan enseguida a buscar la cuchara. Los padres perchero cargan con todo lo de los hijos. Abrigos, balones, mochilas. Los padres bocadillo son los que están. El niño jugando y el padre ahí con el bocadillo. Todo el rato. Estos tipos de padres, hay más, generan dos tipos de hijos. O bien hijos frágiles, dependientes, con baja autoestima, hijos desprotegidos, inseguros, o bien hijos consentidos, incluso hijos tiranos, que se creen que están en el mundo para ser servidos y nosotros para servirles. Por eso pienso que educar a los hijos es proteger y proteger significa decir tú puedes, yo te enseño, yo te ayudo, yo te apoyo, yo te acompaño, pero lo haces tú. Y recordarles que la mochila, el abrigo, el bocata, los deberes son suyos. Hace unos años escribí en el Ara Criaturas un artículo Los deberes son tuyos, cariño, porque veía muchos padres decir este fin de semana no podemos salir porque tenemos deberes. ¿Quién? ¿Todos? Cuestión crucial. Reorganizar nuestro propio mundo emocional. Nuestro lugar natural, jerárquico, nuestro lugar biológico como padres y madres nos viene dado. Pero tenemos que apropiarnos de él emocionalmente. Y esto quiere decir evitar proyectar todas nuestras emociones no resueltas de nuestro pasado en nuestros hijos. Es importante preguntarnos quién educa a nuestros hijos. Mis anhelos pendientes, porque entonces tenemos al niño que toca el piano y que aborrece el piano, pero lo tiene que tocar porque el padre es pianista, porque el padre es un pianista frustrado, o porque el padre piensa que tendrá más estatus con un hijo que toca el piano. También tenemos aquí a los padres que corren y chillan como poseídos por las bandas de los campos de fútbol los fines de semana, empeñados en hacer de sus hijos un Messi o un Ronaldo, cuando muchas veces ya se ve, y el propio niño lo tiene claro, que no llegará ni a tercera regional. Pero sigue corriendo para que se realice el padre. También preguntémonos si los educan los miedos y las heridas de nuestro niño interior, no resueltas, porque entonces sobreprotegeremos. O si los educa la rabia, la decepción, el enfado, la frustración de mi adolescente, porque entonces chafaremos las ilusiones y los sueños de nuestros hijos. Y a nuestros hijos se supone que tendría que educarlos el adulto, maduro, competente emocionalmente, resiliente en quien nos hemos convertido, que ha sabido trascender las dificultades del pasado y las ha sabido aprovechar para crecer y humanizarse más plenamente. El adulto que es capaz de decir a sus hijos qué bello y necesario es soñar y qué bello y necesario es echar a andar tras un sueño. Y otra cosa imprescindible, qué bonito es enamorarse, porque si no, llega la hija con un ramo de flores de su primer amor y le decimos, al principio todo es muy bonito. Luego, luego verás, tu padre antes también me regalaba flores. Pero claro, para no decir estas cosas, tenemos que estar enamorados, enamorados de la vida, enamorados del amor, de la belleza, de la adolescencia, de la infancia, de ser adultos, de los abuelos. Es maravilloso estar enamorados de ser padres de la educación. Necesitamos haber puesto las emociones en orden. Otro desorden es apoyarnos en los hijos en lugar de nosotros mismos y en otros adultos. Hay padres que utilizan a los hijos como soporte emocional. Fijaos, esta imagen lo refleja. Nos apoyamos en ellos. Y hay una serie de hijos que, debido a esto, están fuera de lugar también. Los ponemos en un lugar que no les corresponde. Ocurre mucho en las separaciones, en las desavenencias conyugales sistemáticas, en casos de maltrato, cuando muere alguno de los padres o está muy enfermo, muy limitado. Pero también ocurre en otras parejas sin que ocurra esto. Y tenemos hijos fuera de lugar, los confidentes de los padres, a quienes les cuentan todos sus secretos, incluso los sexuales. Los hijos que se erigen en jueces y abogados, dictaminan quién tiene razón, quién no, y se ponen a defender al que cree que tiene razón y en contra del otro. Los hijos mensajeros o mediadores entre los padres. O los metralla, que los padres los utilizan para pelearse. O los muleta y bastón, en quien me apoyo. Por ejemplo, los hijos que, después de una separación o de la muerte de uno de los padres, duermen siempre más con el padre o con la madre. Bueno, pues hay una psicóloga de un instituto de San Fernando en Cádiz, Eugenia Jiménez, que dice que todos estos asuntos de apoyarnos nosotros emocionalmente los hijos generan en los hijos sobrepeso emocional. Y esto es una carga muy fuerte para los hijos. Para evitarla, digamos, a nuestros hijos, yo me hago cargo de lo mío, yo soy adulta, yo me encargo. Tú, tranquilo, tú a lo tuyo, que yo me encargo de esto. Yo lo resolveré de una buena manera, de la mejor manera que pueda y sepa y a mi ritmo. Voy a necesitar mi tiempo porque no soy perfecto, pero estoy en ello. He querido dedicar un pequeño apartado a los hermanos porque con los hermanos ocurren muchos desórdenes también. Y voy a citar solo dos. Uno es cuando los hermanos ejercen como de padres o madres del resto de hermanos. A veces porque los padres se lo piden, a veces porque no están físicamente, a veces porque están emocionalmente debilitados. Es un desorden que también carga, que también pesa sobre los hermanos. Y luego ocurre también a veces que los hermanos están muy disconformes con su sitio. El mayor no quiere ser el mayor, el pequeño no quiere ser el pequeño, el mediano siempre se queja de ser el mediano. Y es bueno que les hagamos ver las ventajas que tiene cada lugar y esto requiere que los padres también estemos conformes con nuestro lugar, como hermanos, si los tenemos. Y que, digamos, a nuestros hijos les aseguremos las veces que haga falta que tienen un lugar especial en nuestro corazón como primer hijo, como segundo, como tercero, como séptimo, como mayor, como pequeño. Ya para terminar, una consigna, que para mí es la consigna estrella de hoy, que es ocuparnos de nuestra propia felicidad y bienestar. Porque resulta que a veces lo traspasamos, lo yuxtaponemos todo, lo supeditamos todo a los hijos. Los ponemos como en un pedestal y vivimos solo por ellos. Hasta tal punto que, fijaos, una vez una compañera de trabajo me hablaba siempre de que se iba a cenar con papi y mami, que se iba de viaje con papi y mami, que había quedado con papi y mami. A mí me sonaba un poco extraño. Cuando conocí a papi y mami tenían su misma edad, no eran papi y mami. Eran una pareja que a partir de tener hijos se habían empezado a llamar papi y mami entre ellos y ya todo el mundo les llamaba papi y mami. Ya nadie les llamaba por su nombre. Bueno, cada uno que se llame como quiera. Pero lo que quiero decir es que hay que tener otras expectativas, otras motivaciones vitales más allá de los hijos. Joan Garriga dice que los hijos están bien cuando son importantes, pero no demasiado importantes para los padres. Hay frases fuera de lugar referidas a esto. Cuando ponemos a los hijos por encima de todo y los ponemos como en un pedestal. Y son las frases hijo eres mi vida, hijo eres la razón de mi vida, eres mi única ilusión o no sé qué haría sin ti. También son sobrepeso emocional, también cargan, también están fuera de lugar. Por tanto, digamos a nuestros hijos, me importas tú y tú felicidad y también me importa mi propia vida y mi propia felicidad. he querido poner la imagen de dos mujeres en esta última imagen, en esta última fotografía de los clics porque he querido hacer un guiño a los nuevos modelos de pareja y también a un tesoro mayúsculo maravilloso que tenemos las mujeres y que ojalá tengáis los hombres en la misma medida en el futuro y en un futuro cercano que es la amistad femenina, las amigas, el poder de las amigas. Termino incidiendo en esa necesidad de cuidar nuestro mundo afectivo, nuestro propio mundo afectivo, personal, emocional y nutrirlo más allá de los hijos. Porque hay algo que no se cumple siempre pero se cumple la mayoría de las veces. Cuando los padres y madres estamos bien, los hijos e hijas están bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Nos acompaña al saloncito. Sí, sí. Saludame un besito. Tendremos poco tiempo. Bueno, qué maravilla, Eva. Qué maravilla. Por cierto, el saloncito y toda la decoración de este escenario de gestionando hijos y también otros muebles por ahí son Gentileza de Barcelona Integral. Tenemos, Eva, como hemos empezado un poco tarde, poco tiempo, pero quizás haya una o dos preguntas que el público desde aquí debemos deciros que no vemos nada. Con lo cual, si alguien, si alguna cefata le puede acercar el micro a alguno de los asistentes. Mira, mientras van pensando alguna pregunta, a mí me gustaría, Eva, a ver, yo, por ejemplo, es muy importante hablar el idioma del corazón, en eso insistes mucho y además que no solo crezcan ellos sino que crezcamos los adultos también, muy importante. Y una cuestión, a ver, si yo lo tengo todo en casa bien gestionado, tengo los papeles bien distribuidos, pero que no se lo tomen mal los abuelos, por favor, porque ahí están mis padres, que son unos abuelos estupendos y a mi hijo Julio, hola, pero ¿qué pasa si los abuelos, que no es el caso, no es mi caso, destorotan un poquito la cosa? ¿Qué pasa? Si en casa de los abuelos todo es fiesta y yo resulta que en casa cada uno tiene su lugar bien diseñado. Hay algo que yo repito mucho también, he escrito varias veces, incluso en Gestionando Hijos Madrid lo verbalicé así explícitamente y es que no pasa nada en casa de los padres las normas de los padres y en casa de los abuelos las normas de los abuelos, porque si nos han criado a nosotros, vamos a confiar en ellos, porque lo peor para los niños no es que tengan unas normas en un sitio y otras en otro, sino que lo peor es que nosotros no nos validemos, no nos respetemos. Hombre, tiene que haber una cierta sintonía de fondo en algunas cuestiones importantes, pero no pasa nada. Si la hubiera, si no hubiera esa sintonía, ¿cómo lo comunico yo? Luego, ¿por qué? A esos abuelos. ¿cómo le comunicas a los abuelos si hacen algo distinto? Si no hay esa sintonía de fondo. Los tiempos cambian, las personas no somos las mismas, pero mamá, papá, no te preocupes, porque siempre llevo en mi corazón tu huella, tus enseñanzas, tu esencia, todo lo que tú me has transmitido, lo llevo siempre conmigo y trato de hacer el mejor uso acorde con esos nuevos tiempos y con esa persona distinta que soy. Pero tú tranquila. Veo que por ahí hay una persona, me parece, vamos a hacer una sola pregunta, lo siento por los demás, pero sí, por favor, si puede ponerte de pie, si eres anamable. Sí, quien vaya a preguntar, digo. Gracias, sí, ahí está, en medio. Hola, buenos días, muchísimas gracias, porque ha sido corto, pero muy potente. Yo soy madre monoparental y madre de una niña adoptada. Entonces, de lo que has sugerido aquí, sí que he hecho un poco de menos tips, tal vez, para los que estamos solos, no tanto por la adopción, porque sí que tiene su proceso y lo trabajo por otros lados, pero cuando uno está solo, ¿cómo haces todo eso? Porque ese es mi gran reto. Claro, eso sería una ponencia casi monotemática para monoparentales, valga la redundancia, ¿no? Creo, por eso no me metí en el tema, porque pienso que hay cosas profundas a decir ahí respecto a nuestra relación con la feminidad, con la masculinidad, con la parte que no está, ¿no? Porque ahí están los dos elementos, yin y yang, cómo gestionamos todo eso y cómo damos un lugar a eso en nuestro propio corazón y a la hora de trasladarlo a nuestros hijos y cómo emocionalmente nosotros podemos sostener con madurez, con equilibrio, esa decisión totalmente legítima pero que tiene que tener el mismo corazón, la misma dignidad que cualquier otra, empezando por nosotros y desde luego siguiendo por todo el entorno social que tiene que dar la misma dignidad, el mismo respeto, la misma consideración a los padres que optan por esas formas de traer a la vida y de criar a hijos. Por tanto, es un tema también creo que requiere una consideración especial y me alegro que lo saques en las preguntas. Gracias y saludos. Qué interesante para la siguiente, ¿no, Leo? Eva siempre es una maravilla tener a Eva Bach. Muchísimas gracias. Gracias, Eva. Eva, gracias. Un aplauso para ella. ¡Gracias! ¡Gracias!